Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba y le dije que la de chambiar me la sé Me dijo de una huevón, si no como pasa con... Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba y le dije que la de chambiar me la sé Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba y le dije que... Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié. Le pedí otra chamba y le dije que la de chambiar me la sé. Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié. Le pedí otra chamba y le dije que la de chamba yo me la sé. Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié. Le pedí otra chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié. Le pedí otra chamba y le dije que la de chambiar me la sé Me dijo de una huevón, si no, ¿cómo vas a comer? Si la chamba yo me ayudo, voy a coger Tú me conoces, yo no soy el nuevo Dirme un contrato, dame un pedazo de papel Me aponte en una chamba que no paga ni un sueldo ¿Sabes qué? Yo sudo chamba Que iba tarde yo, mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba y le dije que la de chambiar me la sé Me dijo de una huevón, si no, mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba y le dije que la de chambiar me la sé Me dijo de una huevón, mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba